El peleador californiano de 25 años de edad, Alexis Rocha, construyó una categórica victoria por decisión unánime en 10 asaltos sobre el aguerrido mexicano Jesús Pérez, la noche de este sábado 29 de octubre en la Arena Pechanga de San Diego, California, agenciándose el título nabo de peso welter avalado por la Organización Mundial de Boxeo. Desde el primer asalto, Rocha mostró su nivel superior y hasta dio la impresión de poder cumplir con sus palabras previas de acabar la pelea antes del límite. Sin embargo, la furia de su constante golpeo se encontró con el bravo corazón de un Jesús que, a pesar del abundante castigo, consiguió mantenerse en pie de guerra. En el segundo asalto, el castigo implacable de Rocha con su mano izquierda a la zona baja de Jesús y ese constante gancho de derecha hicieron que el médico visitara el ring para revisar al mexicano, cuya esquina empezaba a preocuparse. Con el knockout a la vista, Jesús no tuvo más opciones que reaccionar y en el tercer episodio volvió a la vida consiguiendo conectar con su mano derecha a su rival, quien por su parte siguió conectando los golpes más contundentes. En el cuarto asalto, un uppercut de izquierda de Rocha hizo que Jesús empezara a sangrar de la nariz. En el quinto, el peleador estadounidense siguió con su dinámica de constante golpeo. Sin embargo, el mexicano se mostró efectivo en el contragolpe y hasta sacudió con una izquierda a la barbilla a su adversario. La segunda parte del combate mantuvo la misma tónica. Rocha siguió haciendo daño a la humanidad de Pérez con su uppercut de izquierda y su gancho de derecha al cuerpo. Sin embargo, el peleador azteca lograba asimilar todo el castigo y hasta responder, yendo siempre hacia adelante. Fue así desde el octavo hasta el décimo episodio. Tras el campanazo final, los tres jueces marcaron la pelea a favor de Alexis Rocha, con holgadas puntuaciones de 189, 190 y 9991. De esta manera, Rocha irbanó su quinta victoria consecutiva y mejoró su récord a 21 éxitos con una derrota y 13 knockouts. Por su parte, Jesús Pérez, que no peleaba en el 2019, cayó a 24 éxitos con cuatro reveses y 18 triunfos por la vía rápida.